Pues bueno, terminábamos de grabar el video de los chiles habaneros y vamos a continuar grabando, pero pues yo tenía bastante sed y Olmos estaba muy enchilado, así que Olmos decidió ir al Oxxo, para los que no sepan que es un Oxxo, pues bueno, es como un mini super en donde venden pues cosas de mini super. Así que este Olmos fue rápidamente al Oxxo y dejó conectada su iPad, porque estábamos grabando con su iPad, entonces dije, es el momento de aprovechar, porque él me estaba moleste y moleste mientras yo grababa, así que dije, brother, aquí me las vas a pagar, y decidí gastarle sus diamantes, así que, pues nada gente, esto fue lo que pasó. Pues bueno gente, aprovechando que este Olmos se fue al Oxxo, vamos a hacer algo que creo que merece la pena, ya que se podría hacer una venganza, estamos terminando de grabar, acabamos de grabar el video de los chiles habaneros, y miren, nos sacamos todo el agua, entonces. ¡Uh! Se quedó conectado su iPad loco, miren, incluso estoy yo, miren, aquí está el de él, y aquí está el mío gente, aquí están los dos iPads, pero pues lógicamente la mía, me voy a salir del juego, y creo que ahora sí se viene la venganza, porque ese men se pasó, se pasó en un video anterior, que ya lo verán en el canal, así que bueno, estoy en su cuenta, vale, nos salimos. Olmitos, pero acaban de recargar, brother, a ver, sí miren, acaba de recargar el loco, miren, ya está, tiene el pase de Elite y toda la cosa, eh, madre mía compañero Olmos, a ver. ¿En qué podemos gastar sus diamantes? No voy a ser tan cruel y le voy a dejar 800 diamantes, porque él se quiere cambiar el nombre, quiere que nos lo cambiemos los dos, entonces le voy a dejar 800 diamantes, pero me voy a gastar 2000 diamantes, así que, a ver, me parece que tiene tickets de la look royal, si es que no los ha gastado. ¡Ay, cinco tickets, brother, que no le toque nada! A ver, le damos el primer tiro. ¡Ufa! ¿Cómo? ¿Pero qué? Yo quise uno de esos, brother, un token del tesoro, que no sirve para nada, loco. Ok. Y es que, gente, hemos estado grabando todo el día, entonces, pues el Olmitos ya también le doy la garganta. ¡Oh! Yo también quisiera fragmentos de Ayato. Él quiere mucho que le salga esta, así que si le sale este, le voy a hacer un favor. No, pues no le sale ni una caca. ¡Ni una caca! ¡No! No le salió nada, loco. A ver, ¿qué se podría comprar Olmos en la tienda? A ver, ¿qué no le gusta al men? Miren. Yo creo que se podría comprar al luchador. Sí, 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 sí. Miren. Miren, y es que se ve épico. O se podría comprar este. A Olmos salieron estas dos skins, la de hombre y la de mujer, y no le gustaron. Entonces, yo creo que le va a gustar mucho que se las compre. A ver, creo que tiene descuentitos. Tiene descuentos. Ufa, ¿tiene uno de 500? Al uno de 100 y uno de 10. Ok, vale, aquí hay que usar el de 100. Vale, Olmos. Yo creo que vas a disfrutar mucho ese skin, brother. A ver, personajes. Hay que gastarlo en lo más tonto, gente. En lo más tonto que podría gastarse Olmos. A ver, a ver, a ver. ¿Qué le puedo comprar, gente? A ver. La pantera. Creo que tiene la pantera al nivel máximo, entonces este skin no le vendría para nada bien. Pero bueno, hay que comprársela. De buena onda. A ver. Ok, nos quedan para gastar mil diamantes. Miren, este Olmos estoy seguro que no lo quisieran. Yo no lo quisiera, entonces supongo que él tampoco. Así que mira, Olmos. Te voy a aplicar un descuento, brother, para que veas que soy buena onda. Y te lo equipamos. No está tan mal. A ver, cajas, cajas. Claro que sí. Quisiera, quisiera comprar muchas cajas. Miren. Quisiera comprar 10 cajas de esas. ¿Para qué? Le salió pura caca, brother. Creo que ese es de mujer, loco. A ver. Ok. Vale, yo creo que quisiera también este. Así que mira, Olmos. Yo te hago el favor, brother. Oh, le salió el santa gruñón. No, loco. Qué suerte tiene este, brother. Le salió el santa gruñón. Ya ni a mí me hubiese salido esa cosa. Vale, Olmos. Para que veas que soy buen amigo, brother. A ver. Le quedan... Ah... 325 diamantes. Ok. Creo que le quisiera dar vueltas a la de armas. Claro. Si yo fuera Olmos, le daría vueltas a la incubadora. Claro. Le voy a la santa gruñón. Ok. Vamos, Olmos. Vamos, Olmos. Vamos, que te salga algo, brother. No, no, no. ¿Qué? Este loco le salió una... A ver, creo que él puede cambiar. Creo que... Le podemos cambiar. Creo que... No, por ese no. Pero por este sí. Él tiene muchas de mujer. A ver, creo que sí. Bueno, no. Esto se lo voy a guardar para que él lo canje por el que quiere. No, pero es que soy el mejor amigo, brother. A ver, like si tú quisieras que yo te manipulara tu cuenta y quisiera ganar todas estas cosas. Ok, caquita, pura caquita. A ver, le damos un tirito. Ok, le guardé sus 800 diamantes porque sí soy un mal amigo, pero no tanto. Vale. Ok. Ya no hay tardar el bueno Olmos porque el Oxxo no está muy lejos de aquí, gente. Vale, igual ya. A ver, esperen, 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 esperen. Dejen, le dejo vestida como él la traía. ¿Qué? Me parece que es... Ok, él la traía así. Vale. Dejen, me invito, déjenme, invito, déjenme, invito. Duo. Ok. A ver, déjenme, meto en mi iPad. Déjenme, invito para que aquí... Aquí no pasó nada, brother. Aquí no pasó nada. Pues bueno, ahí lo dejamos. Ya me invité yo. Y ya, pues solamente falta esperar a que venga el... ¿Quién? Ya llegaste, brother. Pon las cosas allá afuera. Pues bueno, bro, gusto. ¿Vas a grabar? Chaval. Chavalón. Vale. ¿Dónde a mi teléfono, López? ¿What? Aquí está. Vale. Se me fue la sed, loco. Desconecta las de mi iPad. Vale. Mi novia, loco. Vale. Pues ya, vamos a darle. Oye, ¿y mis diamantes? ¿Qué diamantes? Ya nomás tengo ochocientos. Pues es lo que tenía, supongo. Oye, loco. Tenía como dos mil ochocientos. No. Te gastaste casi dos mil. ¿Yo en qué? No, yo no le he tocado. ¿Estás loco? Tú ni has recargado ni dinero. ¿Tienes qué? Por lo mismo ahora, porque no tengo dinero, me lo vas a recargar tú. Pero yo no te gasté nada. ¿Nieto, en serio no? ¿Ni he tocado el juego? ¿Cómo te voy a...? A ver, ¿cómo te los voy a gastar si ni me he salido del juego? Ya. Yo creo que me voy. ¿No? ¿A dónde vas? Ya no quiero grabar contigo. ¿Por qué? No te gasté nada. ¿Te gastaste a mis diamantes? No, ¿en serio que no? Se graba solo, crack. Ya, vamos, vamos a grabar. Pero es que mis diamantes yo tenía planeado engastármelo en algo. ¿En qué? Pues me quería sacar la flema violenta. No he tocado nada. ¿En serio? Promesa. Es más, mira, me doy cuenta que yo no tenía ese skin. No, no, no. Yo no tenía ese skin de pantera. Sí la tenía, es que yo hice un truco, bro. No, no la tenía. La verdad es que te gasté mis diamantes. Y luego, ya con eso ya me pongo feliz de que me los gastaste tú, ¿o qué? Te saqué la pantera, bro, que todos quisieran la pantera. Like si tú quisieras la pantera. Yo quiero mis diamantes. Mira, mira. No tengo dinero ahorita para recargarte diamantes. Ni modo, a ver cómo lo haces. Pues, ¿de dónde saco? ¿Voy a vender mi iPad o qué? Mira, mira, brother. Para que hagas que soy buen amigo, chécate lo que te saqué. Los invertí bien. Mira, ropa. Vamos a la ropa. Órale. ¿Esa tú la querías? Siempre la has querido. No, no. No, no. Bueno, bueno, bueno. Quizás digas, eres un tonto. Pero mira, también querías esta. Ay, por dos días. También querías esta, dime que no. Ay, Alexa. Mira, órale. Ah, pero si no piensas, órale. Órale, brother. Por días. Algo es algo. Mira, chécate, chécate. Si te vas al de hombre, tú usas mucho los hombres. Miguel. Ropa. Mira, ve nada más lo que soy buena onda. Te compré al luchador. No me gusta el luchador. Te compré. Ay, tú me dijiste. No, Alexa, ¿qué más quieres del luchador? Oh, pues se lo voy a comprar a mi buen amigo, el Olmos. ¿Cuál se lo voy a comprar? Son mis diamantes. No, no, no metiste todo dinero. ¿Quién los gastó? Mira, es más. Es más, es más. Órale, ese sí lo querías. Permanente, bro, para toda la vida. Yo quisiera ese. Yo lo quisiera, gente. Ay, ya dame mex, pues ya me voy. No, espérate. Todavía no he visto lo mejor. Mira, lo mejor. Lo mejor viene ahora. Lo mejor está por venir. Y no lo gasté para que tú decidieras cuál quieres. Chécate nada más. ¿Cuál quieres? ¿Al hombre o a la mujer? Ya lo puedes canjear. Órale, lo que veas. Elige tú. Elige tú. ¿Al hombre o a la mujer? ¿Al que quieras, bro? No. Ya, no te enojes. Te lo canje bien. Pero yo quiero uno de estos dos. Pero no tienes tantos. No. Te guardé tus 800. No los quiero gastar. Te guardé tus 800 porque yo sabía que tú querías. Pero no me los quiero gastar todavía en eso. ¿No? No. Ah, ¿no querías este? No. ¿No lo querías? ¿Por qué haces eso? Ya, bro. Ahí es broma. Ah, nada más tú me lo debías. Me ha estado molestando mucho. Necesito mis llamantes. Hoy que hemos estado... Te guardé para que te cambiaras el nombre, loco. Si terminas de grabar tú. Nada. Ya no quiero. Nada de ti. Nada de ti. Ya. Pues ya no quiero grabar, ya. Ay, mi hijo. No, ve. No. Güey. Nada más ni me hayas dañado el video, loco. Pues bueno, gente. Ya llevo intentando diciéndole al Olmos que ya venga. Que no se enoje. Que le voy a reponer sus diamantes. No soy tan malo, a pesar de que le saqué cosas buenas que yo quisiera tener en mi cuenta. Pero Olmos, vamos a grabar. Olmos. Ya, bebesita purro. Vamos a grabar. ¿Seguro? Sí. Pues bueno, obligarlo a grabar tampoco puedo. Así que nada, gente. Espero que les haya gustado este video. Ahora toca esperar la venganza del buen Olmos. Y pues nada, gente. Yo soy Alex Gou. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.